Hola, si bienvenido Chilo, bienvenidos de vuelta a la serie de Cuphead, estamos en los últimos episodios, si no me equivoco de la serie, porque... ¿Dónde me fijaba? En la lista, acá... Si no me equivoco, me quedan tres voces, y después queda el final, a menos de que el final sea un mundo entero, y esté lleno de nuevos voces y un voz final... A mí me parece que va a ser solo un voz final, así que... Sin más preámbulo, vamos a ir a pelear con el teatro. Vamos a hacer el voz antes de hablar con el NPC, porque, bueno, cholo. Qué tristeza que se esté terminando el jueguito, a mí con lo que me gusta el jueguito este. O sea, es complicado, no voy a mentir, tipo, es un sentimiento de amor, odio al juego, porque no es un juego fácil. Eso no voy a mentir, no es un juego fácil, y no es que no me gusten los juegos difíciles, pero los juegos difíciles normalmente llegan a estresar mucho más de lo que ya sabes disfrutarlos, entonces... No sé hasta qué punto puede gustarte un juego que sea estresante, porque... ¡Auch! Porque no lo terminas disfrutando tanto como un juego normal. Pero, bueno, ya que estamos hablando del teatro, vamos a hablar de, tipo, las frustraciones y todo eso, porque... ¿Por qué a mí me gustan los juegos difíciles que a veces causan frustraciones? Porque, por ejemplo, un juego que estuve jugando hace poco es el Celeste, que, bueno, yo ya lo dije, pero... ¡Auch! Vamos a tirar el superpoder. Vale, ¿dónde es el superpoder? Este superpoder lo que hace me da inmunidad, pero no me sirve para nada, porque... No necesitaba la inmunidad, necesitaba hacer daño. Pero, ¿por qué me gustan los juegos difíciles? En vez de los juegos normales, en los que te presentan un desafío en vez de... Vamos a ir, vamos a ir. Un desafío normal. O sea, ¿por qué me gustan más los juegos que son más desafiantes que los que te presentan un desafío normal? Porque a veces me gusta que un juego me desafíe. Me gusta que me desafíe los skills que tengo. Me gusta poner a prueba. Me cago en todo. Me gusta que me ponga a prueba el juego, dándome desafíos difíciles de completar. Por ejemplo, este juego en sí es bastante difícil de jugar. Sobre todo si lo estás jugando para completarlo al 100%, que yo es lo que estuve haciendo. Estoy completando todos los niveles, tratando de hacerlos con A+, que es la mejor calificación que puedes tener. Y lo que tienes que hacer es, en el nivel, hacer 3 parries, no recibir daño, hacerlo por tiempo, y una que otra cosa más. No me cambió el poder de daño. El superpoder. Muy bien. Vamos a tirarlo ahora. Y... No es fácil, digamos, ese desafío. Realmente no es fácil. Es bastante... ¿Terminó la pelea? No, no lo he terminado. Es bastante... Frustrante. No le voy a mentir. Esto lo tengo que ver. Ok. Porque... Perdés un punto de vida como yo he perdido ahora. Y... No puedes ser el jefe perfecto. Y vos querés ser el jefe perfecto. Porque... Es... Como... La mejor parte del juego. Tipo, completar el juego al 100%. ¿Puedo pararme en esto? Creo que no. Así que... No lo sé. Es un amor-odio que realmente tengo con los juegos de plataformeros difíciles. Porque... A mí me encantan. Pero... Entiendo por qué a la gente no les gusta realmente. Porque son bastante molestos. Bien. Bueno, bien. Lo hicimos a la segunda. ¿Me puedo parar acá, no? Ah, ok. No, me hace daño por contacto. Pero... Puedo entender perfectamente por qué a la gente no les gusta. Porque son difíciles. Llevan mucho tiempo. Y... Son difíciles de maestrear. Realmente. Pero... No estoy diciendo que acá soy el maestro de la vida. Pero... Como estoy tan acostumbrado a jugar tantos juegos difíciles. Estoy acostumbrado. A el nivel de... Velocidad que tenés que estar para poder jugar estos juegos y... Hacerlos bien. No bien, ni siquiera es la palabra. Es... Decentemente. Porque tampoco soy el pro que me los hago todos los postes a la primera. Ya estoy acostumbrado a este tipo de juegos. Por eso. Bueno, vamos a ver con el NPC. Así que Ludwig estuvo llenándoles la cabeza con esa tontería. De que menos es más, eh. Sigo hablando con él. Y nada sonará bien. No digas que no te avisé. Ok. Lo que sí estaba viendo es que... Acá se abrió una puerta. Pero acá estaba este nivel que... Yo pensé que me iban a hacer una escalera. Pero no me hicieron una escalera. Así que voy a ir caminando como para acá. Ya que estoy y tengo todas las monedas. Cosa que estuve haciendo fuera de cámara es comprar poderes. Pero realmente tipo los mejores poderes que tenés son la bomba de humo. El disparo principal y el disparo triple rojo. Que es como una escopeta. Pero... O sea, los demás poderes zafan. O sea, por ejemplo, este... Me saca daño. Pero me da un punto de vida extra. Entonces es como... Si querés ser un boss perfecto. Está bueno porque lo podés... Podés tanquearte un golpe de daño para hacerlo perfecto. Y no va a arruinarte tu score perfecto. El problema es que te sacas la bomba de humo. Que la bomba de humo te da invencibilidad por unos segundos. Entonces no sé si a veces vale la pena. Parry Attack. Bueno. Ok, me falta un solo poder. Y tengo todas las monedas. Si no me equivoco. Eso quiere decir que... La final hay más niveles. Entonces no se termina el juego acá. Ok, está bien. El juego nos va a tardar un poco más de lo que yo esperaba. Cool. Pero... Ok, otro NPC. Ustedes piensan que su situación es un lío multicolor, ¿no? Pero ¿qué dirían si hubiera una forma de ver todo solo en grises? Una forma en la que solo un plataformero pacífico sería capaz de percibir. Ustedes pequeñas tasas violentas no me querían si les dijera, ¿no? Me pregunto. Lo que está hablando acá la tortuga es que hay niveles que puedes hacer de forma pacífica. O sea, niveles no. Solo me parece que son los Gun and Run. Porque los bosses no los puedes matar. No puede ser una partida pacífica. Porque los tienes que matar. Pero creo que puedes pasarte todos los Gun and Run. Sin matar a ningún enemigo. Y esa es la forma de ganar el nivel pasivo. Pasivamente, sí. Y si completas todos, me parece que esta tortuga te da algo. Después lo intentaré. Capaz que para el último episodio, si lo tengo terminado, eso lo puedo mostrar. A ver qué te da la tortuga esta. Pero bueno, siguiente jefe. Inventa lo que estaba diciendo. Que acá tampoco soy... Uh, nivel de aviones. Lo odio. Tampoco soy de los mejores jugadores plataformeros del mundo. No es que acá me haga el pero master. Pero... Estoy acostumbrado al Quilombo que... Ah, esto no me hace daño. Ok. Menos mal. Estoy acostumbrado a que me llenen la pantalla de balas y de Quilombo. Por eso me gustan los juegos tipo el Enter de Ganshon, el Isaac. Que son ese estilo de juegos. Yo no. Ok, siguiente fase. La mordieron y la volvieron ahí. Me lo quita. Ok. Ah, ok, ok. O sea... Me convierte en piedra y me tengo que... Quilombo. Bueno, pero por ejemplo, estas son las secciones a las que me refiero cuando... Oh, shit. Cuando digo te llenan la pantalla de balas. Ah, eso se lo que voy. O sea... El juego aprovecha y te llenan la pantalla de balas. Y vos tenés que... Ok, creo que... Eso se resuelve. Simplemente lloró el error del ataque. Lo que tenés que hacer... En esta parte me parece que se apretan mucho los botones. Pero tenés que tener buenos reflejos. Y... Yo creo que tengo buenos reflejos. Para este tipo de juegos. Después de la vida real, probablemente tengo reflejos ahí de mamut. No sé si le tengo que pegar a las cosas estas o al jefe. Creo que le tengo que pegar al jefe. Pero simplemente le pego a estos para que... Ah, ya. Choro. Para que me disparen menos. Sí, definitivamente le tengo que pegar al jefe. LPM que está difícil esta go fight. Pero bueno, supongo que es de los mejores episodios para definir la definición de una bot fight que te spamean cosas en la pantalla. Porque me están spameando cosas a lo loco. No te va a dar el ataque de este. Y... No está... No está muy fácil, digamos. Vamos. Lo que me tengo que posicionar ahora para no quedarme congelado. Voy a congelar en cualquier momento. Voy a hacer creerme el suficiente y... Hacerle la de la bomba nuclear. Ahí va. Ahí sigue, Choro. Me cago en. ¿Cómo esquivo eso? Supongo que tengo que esquivar el láser. Me va a pegar de vuelta. Ay, me pegó de vuelta. Ay, estaba tan cerca, ¿no? Claramente que estaba al lado. Bien, LPM. Qué ataque ciruja. LPM. Pero bueno. Ahí... Me contraje por lo menos. Un montonazo. Porque es como... Ah, si reprobó. Bueno, pero ahí me recontraje, dije. Bueno, pero se entendió mi punto de lo que dije. Que no... No sé acá el Promaster, pero... Lo puedo. LPM. Qué bofight. Difícil que fue esa. Ok. Si me equivoco, falta uno más. No sé dónde está. El teatro ya está. Ah, bueno. Claro, acá. Y de ahí vamos al final. Ok. Regular. Último bofight. Pero bueno. Vamos a cerrar... Por lo menos... Lo que quería hacer yo con... Con una buena nota. O sea que... A mí me gustan los juegos difíciles y... Los disfruto a lot. Ah, ouch. Quise ir a... Hacerle parry. Hace la cosa que me tiró y le reé un poco. Ok, 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 ok. Au. Llenando un poco la pantalla de todo. Ya estaba terminando esa fase, así que... Esa fase estaba fácil igual. Así que... ¿Para qué si le pego con esto? No, ahora vendrá. Bueno, bueno, pero es un poco difícil eso, eh. Ah, y el jabón es encima... Me... Corre el carrito. Tiene sentido que el jefe tenga daño por contacto, porque si no estaría un poco fácil. Ouch. ¡Debajo! Supongo que carcel en el medio es buena idea. Eh... Creo que no. Ah, ok. Las calaveras estas no ayudan en nada. Yo no hago parry. Creo que esta es la única buff fight en la que realmente viene muy bien otra habilidad que no sea el dash. Porque tener el parry automático para estos cositos es la clave. El problema es que, claro, que se me va a correr el coso. El carrito, cuando no quiera. Y eso no está bueno. Pero es mucho más fácil de manejar que simplemente tener que apretar el parry yo. Porque no lo puedo calcular y disparar al mismo tiempo. A veces sí, bueno. Yo también. Eh... Ah, ok. Ya está, ya está, ya está. Lo que tengo que hacer es ir a la cabeza. Así que... Esta parte está fácil. Por la cabeza. Eh... ¿Y el parry autótico? Creo que voy a hacer daño automáticamente. Tocarnos al boss. Ah, no. Bien. Oh, shit. Ok. 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 Tengo full HP. Tengo el marcador, el medidor al máximo. Acá se muere este man. El problema es... ¿Podemos hacerlo perfecto? O... Vamos a pillar como unos campeones. Porque el problema es que con ese ataque súper... Ninja que me hace con el aro ese... No se está la envolente. ¿Por qué viene por atrás? Morí, moríte, moríte, moríte. Por favor, por favor, moríte. Muere, 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 muere. Moríte de una vez. Morí. ¡Vamos, los pibes! Lo hacemos perfecto a la primera encima. O sea, perfecto porque me equipe el... El poder este de recibir un golpe más. Pero si no me equivoco... No elicé por tiempo, perfecto. Matenme. 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 ¡Gracias!